La pelota a un costado lateral, y nuevamente para Racing. Estudio Contable también reitado, San Martín 755, time centro, confitería la paloma. El pelota no tiene buen pego de arco, gol, gol, gol de Racing. Lo dijimos, era mejor, arrancó más despierto, decidido la diferencia entre un equipo y otro, en lo que salió a ser uno y salió a ser otro. Gustavo Pou, de frente al arco, le pegó al arco, señoras y señores. Y en seis minutos comienza otro encuentro, ahora el partido está uno a uno, Pierno. Extrañamente un Boca desconocido, que no lo manioteó en ningún momento a Racing. Viste que hablábamos mucho de esto, de qué iba a pasar, de cómo se iba a encarar el partido. Bueno, se ha encarado distinto. Muy infligentes los defensores de Boca, que no trabaron a Milito, que hizo lo que quiso. Le depositó del pecho la pelota a Bo, que primero se acomodó, le costó hasta girar a Bo para patear. Pero pateó bien esquinado para someter al arquero de Boca. Empata el partido, cosa que no sirve, ¿no es cierto? Cosa que no le sirve a este Boca. Enojado a Roba Rena, mandó a calentarle a los suplentes, ¿no? Sí, muy molesto por el rendimiento fundamentalmente de la defensa de Boca. Salta Gago, gana de cabeza, la quiere tirar para nadie, porque ahí está Videla, Videla la tiró para Acuña, Acuña con colazo. Hasta ahora le ha ganado el Racing. Mano a mano, enganchó, hace la pausa, levantó el centro para Bo. Gol de Racing. Gol de Racing, con la mano, dice Orión, que lo hizo Bo. De cabeza, el centro de derecha adentro. Boca dormido, Racing nuevamente con Bo. Le hace otro gol, ahora de cabeza. Boca está perdiendo el partido, 2 a 1. Orión dice que fue con la mano. Bueno, veremos qué dice la repetición. Lo cierto es que en 15 minutos a Boca le hicieron dos goles, dos goles. Otro equipo. Este equipo no es el que venía jugando. Realmente es algo extraño lo que está pasando, porque fue un centro a todos lados, pero aquí estamos viendo la reiteración y para mí es con la mano. Sí, es con la mano. Es con la mano el gol, ¿eh? Él lo comió en línea. Se lo comió en todo, va, pero menos el... No, es tremenda el manotato. Relator, para mí es con la cabeza, no hay mano del jugador de Racing, ¿eh? Vos sabés que es rara, porque él la tiene pegada a la cabeza. No sé si al poner la mano le pega con la mano, impacta con la mano o impacta con la cabeza. Bueno, veremos, la cosa es que adentro, 2 a 1. Sí, y ya termina el primer tiempo.